Mucha nerviosismo y la competencia folclórica en Piña 2017 comienza sin ver. Gritamos, pobre. No, hay esta oportunidad. Sí, estoy muy ansioso. A minutos. ¡Eso es mi corazón! Esta es la hora que todos hemos esperado. Unas mariposas en el estómago. Colombia, Colombia. 4.7 ¿No le gustó al público la nota del jurado? Pues esperamos que en el segundo tiro sea mucho mejor Igual vimos que muchos del público como que Uy, no están de acuerdo Estoy bastante nerviosa Y estar tocando con tremendos músicos Que vinieron conmigo Y que son muy buenos Y que me cuidan un montón 3.8 Es bajito, estoy cagada O todavía tengo posibilidades Es muy difícil mantener la concentración Es muy fuerte Igual tengo chances de volver a subirme acá Y eso no me lo quita nadie Hace un rato tenía ganas hasta de vomitar Porque las emociones a veces, ¿sabes no? Pueden ser un poquito traicioneras Están en un chequeo de la última línea de su micrófono Y nos dirán en cualquier momento Estamos en condiciones, Carolina Vamos Va a aparecer 5.0 Tal vez no estoy dando lo que Lo que di en el escenario en la tarde Con su Y voz preciosa Pase, pase ¿Sabes cuánto anero está aquí? Querían poder transmitir No solamente la música Sino también traer productos artesanales de Haití Para que las personas los conozcan Es un detalle muy bonito De parte de los competidores Hemos tenido un acercamiento muy importante Con toda la competencia Así que les mando un abrazo a cada uno Y esto lo recibimos con mucho amor Gracias Lo que me refiero es que está tan buena la competencia Que yo creo que todos merecemos ganar Necesito sueños Yo soy súper dormilona Así que por lo menos ocho horas No tengo miedo Que ahí estoy bien tranquila Que esta es mi casa Aquí es donde yo gano Claro que sí Lo rompo en la quinta Para enseñarle a todos No solamente aquí En todo el mundo Que es afroperuano Y que es el festejo ¡Arriba Perú! ¡Afrocandela! Y ya estamos de regreso Para empezar a vivir Esta competencia folclórica No es fácil cerrar esta primera etapa Con el nerviosismo que hay, ¿no? No, para nada, para nada Pero vamos a dar inicio a la competencia folclórica de canciones Y para mí es un privilegio Es un placer poder presentar Al siguiente país en competencia Porque es primera vez en la historia Del Festival de Viña del Mar Que se presenta Le damos la bienvenida a Haití Título de la canción Aplausos para Haití Muy bien Primera vez que compiten Primera vez que están Y lo hacen En la categoría del folclor Título de la canción Peggy A Canta For Harmony Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias Chile! ¡Gracias Haití! Todo el aplauso para Haití, para For Harmony, con la canción PGA. El jurado vota para Haití en Viña del Mar. Y la nota es un 5.8. ¡Muy bien! ¿Al público le gustó? Más o menos, parece. ¿Le gustó? Sí, le gustó. Bueno, pero así despedimos a Haití. Ahora vamos a escuchar la penúltima canción en competencia. A cargo de tres amigos que hace dos años se unieron en torno a su pasión, la música latinoamericana. Les queremos recordar que a partir de este año las votaciones del jurado son públicas, para que sepan. Por lo que sabremos cómo calificó cada jurado a cada participante en la competencia internacional y folclórica. Y eso es lo que dice Gastón, dice, y eso es lo que nos tiene aquí, aquí con la espada de la móvil. Esa es la idea, que participe el público de la Quinta Vergara en sus casas también y ustedes sientan la presión. Pero siguiente país en competencia. Chile. Título de la canción. Carnavalito de la Esperanza. Canta. Tripusa. Con la brisa de la mañana, con sus manos tiernas al sol, dibujaba figuritas en las piedras Y descalzo va silbando una canción Con el frío ya en sus mejillas, quiere un cuento al anochecer Un te quiero, una palabra, un simple abrazo Un recuerdo que lo ayude a contener Carnavalito de la esperanza Como las aves vuelan también En bandadas que armonizaban El azul cielo junto a mis pies Carnavalito de la esperanza Como las aves vuelan también En bandadas que armonizaban El azul cielo junto a mis pies Carnavalito de la esperanza Mismo plumaje tienen también Comunicación La esperanza Esa toxins Esa 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 ¡Gracias! 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 Carnavalito de la esperanza Mis dos ondas ya se crecen Carnavalito de la esperanza Mis dos ondas ya se crecen Ahí están todos los sonidos del norte traídos gracias al grupo Trifusa y su canción Carnavalito de la Esperanza Ahora el jurado vota a quien viña del mar Y el promedio para Chile es 6.0 Agradecemos a Trifusa con su canción Carnavalito de la Esperanza Muchas gracias Es el momento de cerrar la primera revisión de estas seis canciones en la categoría folclórica Maribel Chira es la autora de esta canción y ella ha sido semifinalista en este escenario Hoy quiere su revancha y viene por supuesto por mucho más Hablamos del país y le damos la bienvenida con este aplauso a Perú con el título de la canción Baila mi festejo Estamos preparando el escenario y cuando ellos me digan estaramos listos ¿Están listos? ¿Estamos listos? Sí, aquí están El aplauso para Perú y aquí está Afro Candela ¡Ajá! Baila mi rumba Mueve la cadera al compás Salto de tu cuerpo y da un saltito para atrás Baila mi festejo Mueve la cadera al compás Salto de tu cuerpo y da un saltito para atrás ¡Oye! ¡Oye! ¡No suenan las congas al ritmo de un buen cajón! ¡Ay! ¡Que mira cómo suenan las congas al ritmo de un buen cajón! ¡Baila mi rumba! ¡Ajá! Mueve la cadera al compás Salto de tu cuerpo y da un saltito para atrás ¡Baila mi festejo! Mueve la cadera al compás Salto de tu cuerpo y da un saltito para atrás ¡Baila mi festejo! ¡Baila mi tierra! ¡Raíces de mi África bella! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sirena de Ulerú para el mundo con su baile sabor ¡Canta! ¡Baila mi rumba! ¡Ajá! 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 ¡Baila mi festejo! ¡No me la cadera al compás Salto de tu cuerpo y da un saltito para atrás ¡Venita la huacachina! ¡Y en Pisco vaya de Paracas! ¡En Chichacarabuca hay sopa seca! ¡Y en el Carmen cuando baila! ¡Baila mi rumba! ¡Sacúdete tu cuerpo! ¡Baila mi festejo! ¡No me la cadera al compás! ¡Sacúdete tu cuerpo! ¡Y en el saltito para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi festejo! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi rumba! ¡Baila mi festejo! ¡Baila mi festejo! Baila mi festejo Hizo bailar a todos Afro Candela Los representantes de Perú El aplauso para ellos A continuación El jurado vota en Viña del Mar El promedio para Perú es 6.0 El aplauso nuevamente para Perú Felices, contentos por supuesto Con esta nota que se llevan Bueno, con Chile, Perú y Haití Hemos terminado la revisión de las canciones En competencia en el género folclórico Claro Nos preparamos Porque esta noche sigue el romantismo Aquí en la Quinta Vergara A la vuelta Vamos a estar con una banda Un dúo que vuelve a este escenario Vamos y volvemos Y a la vuelta estamos con Camila Espérenos